Buenas tardes gente, buenos días, buenos días en Chile, buenos días en Latinoamérica, buenos días a todos, que viva el viernes, estamos aquí con mi coanimadora Lilian Guerrero, un aplauso para ella. Hola, hola, chichisay, viva el viernes, viva el lunes. Viva el lunes, viva el lunes, hasta el viernes, los lunes parecen viernes, ya ni sé los días que vivimos, pero ¿cómo estás, Lili? Te cuento que vivía el lunes. Bueno, yo tampoco sé que ahí estamos. Ya empezamos súper bien, sé que me fijé que todo el mundo está aquí conectado, todo el mundo, así que buenos días y buenas tardes y buenas noches, depende de en qué parte del mundo están en sintonía, así que bueno, Lili, tuviste un fin de semana súper, súper ocupado, ¿sí o no? Siempre. Súper, súper. Aunque esté en lockdown, siempre ocupada. Ajá, ajá, y como estuvo aquí, hicieron, estaban grabando, ¿no es cierto? Por ahí los vio grabando. Sí, hicimos. En el estudio de Martínez Productions. Sí, hicimos un live, o las canciones originales que tenemos, las tocamos en vivo, y eso es lo que grabamos. Ajá, that's great. Ya, tienes la primera. Ahí está, ahí está, ahí está la primera. Tenemos a... ¿salió, no salió? Hola, dice Cartiana. Hi, Cartiana. Empezó el Leseo Angélica. Buenas noches. Ay, gracias. Gracias por el ánimo, Angélica. Flor, está en sintonía. Flor, está en sintonía. Sí. Hola, Flor. And we'd like to say hello to our brother, Cy, Coach Cy. This one's for you. Hola, Cy. Hola, Cy. Hola, Cy. My baby crying. Me encanta el nombre Flor. Flor, sí, muy buenos días. Porque Flor se llama, bueno, se llama nuestra abuelita. Abuelita, por el lado de mi papá. Abuelita Flor. Tenemos aquí a Melissa Nevia. Hola. Vamos a ver, Melissa. Hola, tenemos... We'd like to say hello to Miguel Ricardo Cruz. Bien. Hola, Miguel. Bienvenido. Hola, Flor. Hola, Flor. Y muchas gracias, Flor. Era el nombre de mi abuela. Y que paz descanse, pero mi abuelita... Tenemos abuelita Mercedes y abuelita Flor. Así que crecimos, tuvimos la fortuna de estar muy cerca de nuestros abuelos. Así que un saludo grande para Tulaüen. Tulaüen. Siempre. Un saludo para Tulaüen. Siempre en sintonía a esta hora de la mañana. Son las seis de la mañana en Chile y en Latinoamérica, en partes de Latinoamérica. Saludamos a Adam Buckley. Hola. Hola, Adam. Hola, Adam. Y tenemos un invitado especial aquí. Nevia. A ver, ¿qué está aquí? Melissa Nevia. Sí, hola, chicos. Te enamoramos también. Te enamoramos muy mucho. Y, por supuesto, nos pueden encontrar aquí cada domingo. Veamos. Tienes una solicitud. Tienes una solicitud. Puedes solicitar una canción. Puedes escuchar, poner un chat ahí y decir hola. O cualquier pregunta. Eso, eso, eso. Depende de la pregunta. Depende de la cuestión, sí. Depende de la cuestión. Super Spanglish hoy día. Super Spanglish, my gosh. Super Spanglish, yeah. También está Marco en sintonía. Marco, hola, chiquillos. Hola. Hoy no vi a Marco, se me pasó. Ah, sí, a Marquito le estamos debiendo, por favor. No hemos tenido tiempo para hacer, le tenemos que grabar esa canción. Después del show. Marquito, te vamos a hacer bailar. Esta es la canción de Marquito. Marquito. ¿Dónde está Marquito? A bailar, chiquillo. A bailar un ratito en la casa. Sigue el carrete. Eso. Lentito. Yo te miro, se me corta la respiración. Cuando tú me mires, se me sube el corazón. Ok, you got a good night. Guess the name of the song, guess the name of the song. Vayan apuntando el nombre de la canción. Vamos a dar los puntos ahí, quizá. ¿Quién se anima aquí? Nombre de la canción y el artista, el cantante. A ver, here's a hint. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío, llenando el masivo, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Bailando, bailando. Se fuego por dentro, me está enloqueciendo, me está... Con tu física, tu química, también te matan mía. La cerveza y la taquila y tu bonga con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Eso, Angelica. Por esto sí tu vida. Bueno, hasta ahí no más chiquillo, porque ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mañana hay que levantarse temprano y este show es súper cortito, tan cortito que el animador tiene que hablar súper rápido. Y vamos con los answers. Aquí tenemos a... A ver, ¿quién puso? Marco puso... Enrique Iglesias. Se parte el corazón. No, pero casi, 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 casi. Le damos aplausos, anyway. Me faltó para el marquito. Eso. Ok, vamos con los pedidos. Flor puso aquí la bomba de Ricky Martin. No, tampoco, pero yo creo que es un pedido. Un pedido, ¿no? Yo creo que sí. Ah, ok. Aquí lo puso bien. Le puso Enrique Iglesias bailando. Bien. Eso, bien. Bien. Flor aquí también. Angélica bailando. Correcto. Todo correcto. Vamos, 100 puntos. Todo para todos. 100 puntos. 100 besitos y 100 abrazos. 100 puntos virtuales porque hoy no tenemos empanadas para regalar como tuvimos para el 18. Pero también vamos con la otra canción. Ahora nos pidieron una canción, así que vamos a ver si la podemos hacer. Hola, Maritza. Maritza llegó. Maritza, bien. Maritza. Maritza. No estamos aquí. Pero vamos con una canción mientras busco la otra. This one's going out for... Who do we do this one for? Maritza. Ah, para todos mis queridos lovers out there. Maritza. ¿Quién se acuerda? Name of the song. Name of the song. This is one going for Gatiana. Come on, Gatiana, you gotta get this. Love is in the air, everywhere I look around. Ok, pero why? Yes, I know. I was going to say that. Love is in the air, every side and every sound. Correcto, Angélica, correcto. El aplauso, entonces, aplauso. ¡Bravo! ¡Bien! Hola para todos, hola para todos. Bueno, Lili, me cuentas que tú estabas bien ocupada este fin de semana. Sí. Y me contaste que estabas ahí en tu casa y de repente se escucha a alguien de tu vecino tocando una canción folclórica muy conocida por los lados de Chiloé. Eso. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Nada, estaba en la casa y escuché el gorro de lana. ¿El gorro de lana? Like, you know. Y yo, como no, recién me, así se mudé de casa, entonces no conozco a mis vecinos todavía. Entonces, I was really excited. Y ahí me senté afuera a escuchar y después pusieron, bueno, otros temas, así que me imagino canciones viejas de Chile. Anyway, y se me ocurrió a poner y ya, por haber qué reacción iban a tener, y me pusieron Violeta Parra de vuelta. Ah, está bien, está bien. Entonces, emocionada. Bien, bien, la Violeta Parra. ¡Bien! Porque Lili Guerrero es como una mezcla, yo le digo a Lili siempre, ella es como una Jennifer López, mitad Selena, mitad Celia Cruz, mitad Violeta Parra. O sea, algo es un ensamble así. Y para que no me los crean, pidieron la semana pasada una canción original y aquí viene la canción. Pero aquí le vamos a dar el premio para Angélica. Muy bien, Angélica. La besenviedad. Miguel. El besito se va para Angélica. Eso, eso. Estamos regalando, regalando todo. Bueno, vamos a ver una canción aquí que los pidieron la semana pasada. Estaba para, dedicada para, la Tracy. La Tracy pidió. Yes, la Tracy. Pobrecita Lili, está un poquito afónica, pero la vais a cantar un poquito. Que cante, pongan ahí. ¿Quieren que cante Lili su canción original? Pongan ahí. Que cante, sí o no. ¿La quieren o no? Vamos a ver la respuesta. Todavía es Fónica porque se me ocurrió salir el viernes. Pongan que sí. ¿Quién quiere que cante la Lili? Que cante, que cante, que cante. Pero tienen que poner ahí en el chat, ¿no? Tienen que poner ahí en el chat. Que cante Lili, sí o no. La primera, Miguel, puso que sí. Flor, puso que sí. Yes. Angélica puso que cante, que cante. Maritza también puso que sí, pero faltan cinco personas más, ¿no? No podemos, no podemos, no. Este es un show muy especial, no podemos que... No, si no lo están pagando, tienen que... Marquito puso que sí, gracias Marquito. Mi mami, mi mami puso que sí. Ay, gracias mami. Voy a afinar la garganta. Maritza puso que cante la Lili, que cante, que cante, que cante. Sí, que cante. Y el público imaginario del estudio dice... Que cante, que cante, que cante. Bueno, estoy esperando ahora solamente que el director del programa me diga que sí. O sea, mi señora, o sea, mi esposa. No, mentira. Mi gato dice que sí, dice Angélica. Gracias. Bueno, ahora necesitamos al director musical de la orquesta que se ponga las pilas y que cante. A ver, que empiece la canción. Y la tengo que buscar porque... Por ahí anda la canción. Ok, la encontramos, la encontramos, la encontramos, la encontramos, la encontramos. Ya, chiquillo. Perdón el atraso, pero aquí el director musical está un poquito perdido. ¡Ay! ¡Qué adivinen la canción! Esta canción es una original de Lili. Y vamos a poner el videoclip ahí al mismo tiempo. Esta es la canción original de Lili y un videoclip original también. La canción original de Lili y un videoclip original de Lili. Y vamos a hacer cantar toda la canción. Así que lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre este videoclip. ¿Qué te parece? Bueno, este videoclip. Bueno, yo les puedo contar que también el rap lo escribió Daniela Blasquez, mi amiguita. That's why it's Lily Guerrero feat, Daniela Blasquez. Y me encanta el rap. Yeah, this one for Sigh. Sigh, this is Lillian's original videoclip and original song. It's called Fire Down. It was written inspired by the fires that happened in Chile a couple of years ago. And Australia. And Australia. Y bueno, vamos con los mensajes. Aquí tenemos a Angélica Puso que sí, Fire Down. Valesca Puso ahí también, que canten. Y también aquí, Gatiana. Thank you, Gatiana. So, this is a song. It's available now on Spotify. También está available via request. Maritza, Yes, Fire. Miguel Ricardo Cruz. What a great song. Yeah, sí, Lillie. Sigue cantando, sigue cantando. Tierra que que me regenera. Yo le pongo a logger, alineando mi espíritu. Yo vengo de volcanes. Mi tierra que se mueve. Pure land of creation. We are the strong nation. My people always rising. Yeah, never compromising. Can't stop this fire. It's time to get higher. Los caninjas, Samaria, coming at you. La calaña, coming at you. I'm going to turn this fire down. Ain't no hellless clouds. I'm going to tear my people down. Oh, oh, hey. Oh, oh, hey. Epa. Oh, oh, hey. Oh, oh. Oh, oh, hey. Están en sintonía de Viva el lunes con Lilian Guerrero cantando su canción original Viva. Fire down. Oh, oh, hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, hey. Wow. Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Se pasó nuestra Lilita. Muy bonita la canción. Cuéntame, esa canción fue inspirada por los Fuegos de Australia y que estuvo en Chile también hace unos años atrás, ¿sí o no? Sí, al mismo tiempo estaba pasando, entonces doble el dolor. O sea, te falta una canción del corona ahora. O algo. Plop, plop. Ya viene, ya viene. Plop, plop. Fome, fome, fome. Oye, van los mensajes bien rápido. Marisa dice, the studio is on fire. Aquí Marisa pone fire logo, emojis. Miguel, what a great song, Envidia. Oh, thanks, Miguel. Sí, muy bueno, muy bueno. Y Valesca también dice aquí, one of the best songs that Lilian Guerrero have, even though I love her other songs. Muy bien. Alex, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Hi, Alex. Están en sintonía. Sacó aplauso. Sacó aplauso. La. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, seguimos con algo más alegre. Está un poquito triste hoy día. Yo no sé por qué la gente está un poquito así. Falta como, no sé, falta como a ver. Te sabía un chiste, te sabía un chiste. Falta un poquito ya, canta un poquito. Y las palmas arriba, chicos, las palmas. Vamos a animar un poquito el lunes porque para eso estamos. Estamos aquí para alegrarlos un poquito. A bailar, a bailar, canta la Lili, ¿ya? ¿Listo? Ya. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida y no hay nadie en solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Y arriba las palmas, la arriba las palmas, pongan ahí, pongan ahí los comentarios, pidan su canción, le estamos buscando aquí la que pidieron, la bomba. Ya viene, ya viene, estamos en sintonía de Viva el Lunes. Ya, estoy entrando en onda. Que también, me encanta, me encanta, alegría. Como dice, ¡Azúcar! Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que también hay momentos malos, y todo pasa. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que ama el tiempo, buena cara, y todo pasa. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es el de yo vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Bueno, bueno, un aplauso para Lidia, un aplauso, eso. Gracias, gracias, Cristian, por los aplausos. No, al estudio, yo no soy, yo no soy, es la gente que aplaude, la gente que pide más. Ya, te toca. Bueno, no sé qué canción voy a cantar, no sé qué canción. Estaba buscando la bomba, pero ahora que me acuerdo, parece que no la tengo, parece que no la tengo. No sé, no sé. ¿Sabes qué? En realidad me encanta eso cuando haces Ricky Martin. Me encanta. Sí, a mí también me encanta, pero a mí no quiero que se confunda la gente. No quiero que se confunda la gente, ¿no? ¿Con Cristian Guerrero y Ricky Martin? No, 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 nada que ver. Nada que ver. A ver qué canción. Pidieron la bomba, pero no la tengo. Pidieron la bomba, la bomba. Y la tengo por ahí, pero, ay, esa podría ser bomba, ¿no? Podría ser la bomba de la... Ya, listo. Un, dos, tres. Es una gotita que va cambiando tu vida. Una gotita de nada te vuelve loca. Loca, divertida. Agua de risas como unas gotas. Ferrosa y una aceituna. Sabrosa y hielo caliente. Esa es la bomba. Muévete, mamita, que me vuelvo loco. Emborrachadita, que la bomba estás. Cosa linda, cosa mora. Ahora sube, sube, que la bomba va. Boom, boom. Dando media vuelta. Bueno, hasta ahí nomás. Aplausos, chiquillos. Gracias. Totalmente... Totalmente improvisado. Totalmente improvisado. Ya pidieron, mira, la otra canción que pidieron por aquí. Te demoraste mucho con el dedito ahí. Sí, no, el dedito estaba medio flojo hoy día. Súper flojo hoy día. Pidieron Marcanton y pidieron Despacito. Bueno, podemos hacer Despacito. No sé. ¿De Luis Fonsi, güey? Luis Fonsi, sí. Luis Fonsi. Sí, mientras tanto, la voy a buscar, la voy a buscar. Ah, I want to do the beginning. Yeah, the beginning. Ok. Bueno, vamos a celebrar también los cumpleaños. No se olviden que los cumpleaños están aquí de moda, siempre con nosotros. Viva el lunes. Manden su mensaje para cantarle el cumpleaños feliz. Ya, ¿qué tal de cumpleaños? A ver, para mandarle un saludo. Y un besito, of course. Y no se olviden, sean rapiditos, rapiditos, porque el tiempo se lo acaba. Tenemos nueve minutos y los vamos. No. Oh, some celebration. Celebrate good times, come on. I like it when you shake it, like it when you break it. Yeah, yeah. Celebrate good times, come on. There's a party going on, right here. A celebration to last throughout the year. Gatiana, you got good times and a laughter too. We're gonna celebrate this party with you. Come on now. Celebration. Oh, let's all celebrate and have a good time. Come on now. Celebration. Oh, let's all celebrate and have a good time. It's time to come together. And it's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. Come on. Comprenda que no pretendo venderla, tampoco la estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida. Uh, para el lunes. Es muy triste la canción para el lunes, pero pidieron Marc Anthony. Te está cortando las venas ya. Ya, a bailar. Confieso, me enamoré como un niño, y siento que no estoy arrepentido. Disfruté bien de su experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Ya, hasta ahí nomás. No, 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 no. Bueno, chiquillos, nombre de la canción, por favor, nombre de la canción. Vamos a ver quién se acuerda, quién se sabe el nombre de la canción. Ya. Se pasaron, dicen aquí. Vamos viendo rápido. Tenemos aquí pedidos especiales, y los pidieron despacito. ¿Sí o no? Despacito. Ya, por mientras estoy anotando los cumpleaños, ¿ya? Ya. Pedido especial. Ay. Ay. Hey, yeah. Wow. Sabes que ya llevo un rato mirándote. ¿Hay una sigla? Tengo que bailar contigo hoy. Qué bien. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra en el camino que yo voy. Tú, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pesado. Me voy acercando. 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 Me voy acercando al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Hay muchos mensajes. Estoy aquí. Yo estoy notando. Despacito. La, 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 la. Despacito. Estoy como los gringos. El patito de clandestino. Eso. Clandestino. Saludos a clandestino. Clandestino. Le estamos debiendo a clandestino. Bueno. Había un mensaje que el pato de clandestino está de cumpleaños. Entonces, it matched the song. El patito de clandestino. Ya. Está muy bien, muy bien, muy bien. Estoy anotando, pero súper feo la letra, pero igual estoy anotando. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Para los chiquillos en la casa. Tenemos ahí toda la gente, todo lo que se puede hacer. Y bueno, vamos con los saludos de cumpleaños. Vamos anotando bien rápido porque el lunes se lo acaba. Y aquí son las, casi las ocho de la y media de la noche y tenemos que terminar, chiquillos. Tenemos que terminar. Menos de cuatro minutos. Menos de cuatro minutos, así que muchas gracias. Habla más rápido. Vamos a darle gracias a todo el mundo por estar en sintonía. Vamos a decirle gracias, muchas gracias a todo el mundo por estar en sintonía en Colombia, en México. Y no se olviden, no se olviden. Yo no sé cómo lo hace hablar tan rápido. No sé, me tropiezo, me tropiezo. Y queremos decirle a toda la gente que está en sintonía que no se olviden hacerse miembro de nuestra página web. Ok, vayan a salsakings.com.au y pueden ser socios, pueden ingresarse a nuestra carta digital o en nuestro email. También pueden ingresarse y ser miembro de nuestra página de Facebook. Booken a Salsa Kings Band para que sean parte de nuestra familia. Nos quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. También tengo un aviso. Sí, aviso. Tengo dos actuaciones que vienen. Ya, vaya, vaya. La primera es el 13 de noviembre. Voy a hacer una actuación, solamente yo y el Charangó, en un workshop de ceramics. Oh my gosh, ¿cómo se dice ceramics en español? De Greda. Cerámicas. Cerámicas. Gredas, yes. Un workshop. Eso va a ser el 13 de noviembre en Wood. Y si alguien está interesado, mándenme un mensaje. Ustedes ya saben. Oh, por Cristian. Y el otro, el 20 de noviembre voy a estar en Coogee. A taste of Coogee. Como las once y media, algo por ahí, con Andro Martínez. Vamos a estar en Coogee. Ya. 20 de noviembre. Ya. That's it. No era más. Y mi aplauso, ya. Este aplauso. Gracias. El aplauso para el estudio. La gente ahí está floja. Ese dedito está flojo. Ahí está, no. Sigamos con los cumpleaños o do you have something else? Sigue con los cumpleaños. No, no, no. A mí se me acabó el tiempo, así que tenemos a William aquí. Manda saludos. Y también tenemos Maritza Calderón que dice, You guys are the best. Ah, gracias, gracias. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. That was for you. That was amazing. También me pidieron por ahí algo de, bueno, algo bailable, algo más alegre para cantarle de Marc Anthony, pero no me acuerdo. Pero me acuerdo de esta. Un poquito de merengue para terminarlo así. ¡Eso! ¡Alegría, alegría para el Viva el lunes! Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo, pero a mí me hace falta besar tus lindos labios. Esta va barbariza. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa que tu maldad me haga daño. Y el coro dice, que digan lo que digan. Bueno, se lo acabó el tiempo de nuevo. Tenemos la canción del pedido. Aquí tenemos la de Marc Anthony para que... Eso. Salsita rápida. A bailar, chiquillo, a bailar. Mocavel Luis Cornet. Mocavel Luis Mocavel. Ella sabe darse toda de un instante. Derretir con la mirada un corazón. Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su blusa. Poco a poco acariciar toda su piel. Y pido que ella, y con ternura. Hoy se lo acabó el tiempo. Vamos con el cumpleaños feliz. Ya, coro, 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 ya. Vamos a extra time. Mi corazón es suyo. Mi corazón es suyo. Me siento suyo. Daría la vida por volverla a ver. Querida, imagínalo. Yo convertido en un capricho de su desnudez. No hay nadie como ella. Tan dulce, tan bella. Me juego la vida por ella. No hay nadie como ella. Es fuego que quema. Estoy que me muero por ella. Ya, por ella. Bueno, se lo acabó el tiempo, así que vamos con los salvos de cumpleaños bien rápido. Sorry, chiquillos, se lo hizo ya al tiempo. El director aquí me está diciendo, corten, corten, porque nos vamos. El lunes se está acabando aquí en Sydney. Voy a tratar de decirlo lo más rápido que pueda. No, vaya usted con cuidado, Lilita. Ya, vamos a empezar con el tío Lucho, que es el papá de la Sonia Cordero, nuestra amiguita. Un feliz cumpleaños, tío Lucho. Que lo pases súper bien, que recibas hartos abracitos. Ya, next. El pato. Saludos para pato de Angélica, su patito, y su gato, bicho. Los dos cumplieron añitos. También está de cumpleaños Estefanía, también Marilyn Marín, y también pato de clandestino. ¡El patito! Esos fueron todos los que alcancé de anotar. Y por ahí vi también que era cumpleaños de Richard, Richard Ortega. ¡Richard! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para todos los cumpleaños! No se olviden que la próxima semana estamos en la misma hora, al mismo día, el lunes. Vive el lunes. Y si quieren algo privado, un show privado, lo podemos hacer cuando usted quiera. Y no se olviden que los puntos se pueden acumular para fin de año, ¿ya? Así que a todos los que ganaron hoy, vayan acumulando los puntos. Aquí mi secretaria van anotando los puntos. Y fueron muchos los mensajes. Mira, vamos a pasar los mensajes bien rapidito, porque venían así. Venían así de rápido, así de rápido. Así, así, así. Mira, mira. Sí, dice por aquí. Súper rápido. Súper rápido. Mira, pum. Pum. Mensaje por todos lados. Yo no puedo ya contar tantos mensajes, tanta gente. Vamos a necesitar una secretaria aquí para la próxima semana. Feliz cumpleaños. Sí, al tiro cumpleaños feliz entonces. Gracias señorita. ¡Ay! Con esto la despedimos chiquillos, como siempre. Muchas gracias por su sintonía. Hoy lunes, nos vemos el próximo lunes. Happy birthday para todos los cumpleaños. Feliz cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Feliz cumpleaños para todos presentes. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. 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 1, 2, 3 Happy Birthday Si señora Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Ciao everybody Good night Australia